Saludos, el senador del partido independentista puertorriqueño Juan Dalmau Ramírez ha solicitado a este cuerpo que se inicie una investigación del contrato que otorgó la autoridad de energía eléctrica a la empresa Whitefish por 300 millones de dólares para que participe en el restablecimiento del sistema de electricidad en Puerto Rico. Conmigo se encuentra el senador que aparentemente pues también debo entender que usted se ha enterado de las investigaciones que se han realizado por ejemplo a nivel del periódico Washington Post y señalamientos de ejecutivos de la empresa que tienen vínculos de donativos con el presidente Trump. Así es, mira, aquí es preocupante que en momentos de crisis se utilice la desesperación del país, particularmente por la ausencia de servicios energéticos, para colar debajo de la mesa un contrato de más de 300 millones de dólares en dos años a una empresa ubicada en Whitefish, Montana, que es un lugar que tiene una población igual a la de Maricau, 6.300 habitantes, en donde no tienen una estructura corporativa con un historial de manejar una crisis como la de Puerto Rico y que como señalas correctamente y los estudios investigativos que se han hecho a nivel internacional y en los Estados Unidos señalan que sus fundadores y los miembros de su cuerpo ejecutivo son personas vinculadas al partido republicano, en particular donantes de la campaña del presidente Donald Trump. Todo esto levanta banderas en momentos en donde incluso se ha señalado que Florida en sus utilidades públicas energéticas han ofrecido ayuda a Puerto Rico y de la Autoridad de Energía Eléctrica ni siquiera les ha respondido sobre la ayuda que ellos han ofrecido, ayuda que no costaría dinero porque se utiliza como acuerdo de asistencia mutua cuando hay desastres naturales, así ocurrió en Texas, así ocurrió en California. Así que aquí la gran pregunta es, habiendo de manera gratuita y de personas que tienen experiencia en momentos de crisis, un ofrecimiento de ayuda, esa no se acepta y sin embargo se le da un contrato de 300 millones de dólares a una empresa que a estas alturas hay más sombras que luces sobre su desempeño. Pero no es gratis los ofrecimientos, por ejemplo, de la APA, ¿cobrarían esas brigadas si hubiese sido el caso de que se contrata cualquier otra empresa de Estados Unidos y iban a cobrar como quieran? En el caso de contrataciones sí, pero en el caso de ayudas como son los acuerdos interestatales, esas son ayudas que son para beneficio mutuo en donde uno paga los mínimos pero no son jamás los costos que conlleva esta contratación con Whitefish. Por ejemplo, en el caso del ejército de los Estados Unidos, contrataron una empresa que les cuesta incluso menos en este proceso de consulta al ejército de los Estados Unidos de lo que les cuesta a Whitefish ahora mismo a la Autoridad de Energía Eléctrica y al pueblo de Puerto Rico en última instancia. O sea, mi llamamiento es que aquí hay más sombras que luces y el Senado debe investigar las condiciones en que se otorgó este contrato, bajo qué pretexto, quiénes fueron los licitadores, si es que hubo algún tipo de invitación, quién fue el gestor, si es que hubo algún tipo de acercamiento. Hay muchas preguntas que hay que responder. Aquí hay que tener cuidado, Felipe. En otros momentos en la historia de Puerto Rico y en otros lugares, cuando ocurre una crisis y comienzan los procesos de reconstrucción, cuidado con los piratas al abordaje. Se aprovechan para lucrarse de la agonía ajena. Corporaciones que se crean y a veces hasta desaparecen sin dar los servicios y lo que son las necesidades que se supone que cumplan. También el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico emitió su informe. Usted estuvo en Palo Seco, en la vista ocular y ellos dicen que se puede reparar, pero a la misma vez, simultáneamente, se pueden activar una que otra dos unidades de Palo Seco. Usted vio, usted reiteró que usted no es ingeniero, pero vio parte del deterioro. ¿Qué le parece esta recomendación del Colegio de Ingenieros? No me extraña porque recordarás cuando conversamos ese día que mi preocupación principal era que estábamos escuchando la versión de la autoridad o de los ejecutivos de la autoridad, que quienes debíamos estar escuchando en ese momento, era de aquellos gerenciales o aquellos empleados que han manifestado que con unas medidas cautelares, con unos remiendos momentáneos, la planta podría prenderse por un periodo específico de tiempo en lo que se levanta el sistema completo. Esto con el fin de dar energía eléctrica a las zonas que tienen hospitales, a las zonas económicas del área metropolitana. Así que no me extraña que el Colegio de Ingenieros, habiendo realizado la vista que realizó, haya determinado que en efecto, al igual que otros sectores, con excepción también de los ejecutivos de la autoridad de energía eléctrica, dicho sea de paso, los mismos que favorecieron este contrato de 300 millones de dólares, se resistan a que se encienda. Yo creo que aquí hay que escuchar a las otras partes y yo creo que lo que hace ese informe del Colegio de Ingenieros es validar mi planteamiento. Quienes deben tener foro para dar sus explicaciones y su versión de cómo podemos utilizar palo seco son aquellos gerenciales y empleados que han dicho que se puede hacer. Con esto termino. Los senadores del PNP están en caucus. Uno de los temas, se me ha adelantado, es el informe del Colegio de Ingenieros. ¿Entiende usted que habría ambiente en el Senado, en la mayoría del PNP, para iniciar una investigación o mover esa recomendación del Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, que de entrada implica un conflicto con la decisión de la Administración Rosselló de no utilizar la planta? Yo creo que aquí, más allá de cualquier conflicto y cualquier momento embarazoso que pueda tener la mayoría del PNP al enfrentarse al gobernador, lo determinante es la crisis de por más de un mes de ausencia de servicio energético, algunos incluso desde IRMA. En Puerto Rico eso ha afectado la economía, ha costado billones de dólares, ha costado vidas porque en los hospitales ha tenido consecuencias. Yo creo que aquí el criterio debe ser, si para los secos se puede prender tomando las medidas remediales y de precaución necesarias, que se prenda tomando esas medidas. Y yo creo que si el Colegio de Ingenieros se suma a las voces que ya lo han planteado, se debe examinar seriamente y si eso requiere un enfrentamiento con la Administración Rosselló, la mayoría del PNP debe tener como prioridad. El pueblo de Puerto Rico no, si les cuesta o no, con su jefe político. Muchas gracias al senador Dalmau del Partido Independentista. Esta es la información que tengo desde acá, desde el Hemiciclo del Capitolio para Noticias 24-7.